Suba arriba, que revolco. Ya verás que revolco. ¡No vas a entrar! ¡Te va a dar un reloj! ¡Yole! Sujeta el bantzito ahí. ¿Cómo era la frase? ¡Mueva! Dale, la frase. ¡Mueva! ¡Dale quemerme! ¡Dale quemerme! ¡Dale quemerme! ¡Quítate la gafa, coño! ¡Mueva! ¡Mueva ahí! ¡Qué está ahí! ¡Qué está aquí! ¡Mueva! 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 Adentro. Y meterla, lo 몇. ¡Mueva que merma! ¡Pues lo quemerme! ¡Pues lo quemerme! ¡Gracias!